San Juan, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente encargado, participó ayer sábado vía videoconferencia, en una reunión de la Comunidad del Caribe, CARICOM, celebrada en Barbados. Fuentes del CARICOM indicaron este domingo a EFE que en la misma trataron la crisis venezolana y la mayoría de países le trasladaron su deseo de buscar una solución pacífica y dialogada al problema. En un comunicado difundido este domingo, la CARICOM dijo que el encuentro se produjo de acuerdo con la decisión de la organización de ayudar a facilitar una solución pacífica a la crisis venezolana. La ministra de Asuntos Exteriores de Jamaica, Camina Johnson-Smith, su equivalente en Trinidad Antovago, Denis Moses, el secretario general de la CARICOM, Irwin Larroque, y el ministro de Relaciones Exteriores de San Cristóbal y Nieves, Mark Brantley, fueron algunos de los asistentes. Los participantes calificaron la reunión, en el comunicado, de un paso inicial significativo e indicaron que el encuentro proporcionó un mejor conocimiento de los puntos de vista de Guaidó de cómo avanzar en la búsqueda de soluciones pacíficas, a la vez que adelantaron que se producirán encuentros parecidos en el futuro. A través de su propia cuenta oficial en la red social Twitter, Guaidó informó del encuentro. Hoy participamos por primera vez en una reunión con CARICOM y países del Caribe donde expresamos nuestra visión de la crisis en Venezuela y nuestra ruta, señala el mensaje. En la nueva Venezuela tendremos la mejor relación con el Caribe en beneficio de nuestra región, concluye él mismo. Parte del equipo de Guaidó estuvo presente en el encuentro, entre ellos, Julio Borges, representante diplomático del político ante el Grupo de Lima. El propio Borges indicó a través de su cuenta en Twitter, que en la reunión expusimos nuestro camino para superar la crisis democrática y humanitaria que padece Venezuela. La liberación de nuestra nación significará una relación de respeto y cooperación con todo el Caribe, agregó. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este sábado confianza en su hoja de ruta para desalojar del poder al mandatario Nicolás Maduro, que esta misma jornada insistió en sus acusaciones contra él. Este sábado se cumplieron dos meses desde que el líder de la Cámara se adjudicara las competencias del Ejecutivo ante la usurpación que, considera, hace Maduro de la presidencia. Les pido su presencia en las calles y un intangible, confianza, no en Juan Guaidó, confianza en ustedes, en que lo vamos a lograr, dijo el opositor en un mítin con miles de simpatizantes en el estado de Anzuategui, noreste. La mayoría de los líderes de la comunidad del Caribe, Caricom, mantienen una posición de no interferencia en los asuntos venezolanos. Este sábado 23 de marzo, se desarrolló una reunión de alto nivel entre miembros del gobierno interno de Venezuela y representantes de Caricom y países del Caribe. En la misma estuvo presente el presidente encargado, Juan Guaidó, de manera virtual, así como el embajador de Venezuela ante el grupo de Lima, Julio Borges y el embajador del país en Washington, Carlos Vecchio. Cuaidó confirmó en su cuenta Twitter que la reunión sirvió para explicar la visión sobre crisis en Venezuela y nuestra ruta, asegurando que en la nueva Venezuela tendremos la mejor relación con el Caribe. En la misma línea, se suscribieron las palabras de Borges, quien puntualizó que la liberación de Venezuela va a significar una relación de respeto y cooperación con todo el Caribe. La importancia de esta reunión es inédita, pues es el primer encuentro entre el gobierno interino de Venezuela y gobiernos del Caribe, los cuales habían tenido una posición muy afina a Maduro, pujando por soluciones entre los venezolanos sin injerencia extranjera. Analistas en materia energética había explicado que esta decisión obedecía al convenio de Petro-Caribe, un tratado en el cual Venezuela le aporta crudo en condiciones de pago muy favorable para los países del Caribe a cambio de apoyo internacional. Una investigación reciente del portal Infobae revela que entre 2006 y 2016, los gobiernos de Chávez y Maduro inyectaron 346,31 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a 25.000 millones de dólares americanos de dólares. Los barriles de crudo son entregados de acuerdo con el convenio a cambio de alimentos, una parte, y la otra parte a bajo créditos para pagar en máximo 25 años con tasas que no superaban el 2,5 por ciento anual. El reportaje reseña que Venezuela habría perdido por este estos pagos diferidos al menos 2.300 millones de dólares por año. Los asistentes a la reunión de Caricom lo escucharon con atención. Mediante una video llamada Juan Guaidó, presidente interino de la república, expuso ante los representantes del organismo la crisis que vive actualmente Venezuela. Hoy participamos por primera vez en una reunión con Caricom y países del Caribe donde expresamos nuestra visión de la crisis en Venezuela y nuestra ruta, difundió el presidente en su cuenta en Twitter. Guaidó está convencido de que Venezuela tendrá la mejor relación con el resto de las naciones caribeñas, en beneficio del país y de la región. En la nueva Venezuela tendremos la mejor relación con el Caribe en beneficio de nuestra región. Al evento asistieron el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becchio y Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional. Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canadá, aseguró por su parte que la reunión de Guaidó y el Caricom es trascendental porque, que el Caribe reconozca a su gobierno le quita pulmón a Maduro, aseguró Viera Blanco. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente encargado, participó ayer sábado vía videoconferencia, en una reunión de la Comunidad del Caribe, Caricom, celebrada en Barbados. Fuentes del Caricom indicaron este domingo que en la misma trataron la crisis venezolana y en la misma la mayoría de países le trasladaron su deseo de buscar una solución pacífica y dialogada al problema. A través de su propia cuenta oficial en la red social Twitter, Guaidó informó del encuentro. Hoy participamos por primera vez en una reunión con Caricom y países del Caribe donde expresamos nuestra visión de la crisis en Venezuela y nuestra ruta, señala el mensaje. En la nueva Venezuela tendremos la mejor relación con el Caribe en beneficio de nuestra región, concluye él mismo. Parte del equipo de Guaidó estuvo presente en el encuentro, entre ellos, Julio Borges, representante diplomático del político ante el Grupo de Lima. El propio Borges indicó a través de su cuenta, que en la reunión expusimos nuestro camino para superar la crisis democrática y humanitaria que padece Venezuela. La liberación de nuestra nación significará una relación de respeto y cooperación con todo el Caribe, agregó. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este sábado confianza en su hoja de ruta para desalojar del poder al mandatario Nicolás Maduro, que esta misma jornada insistió en sus acusaciones contra él. Este sábado se cumplieron dos meses desde que el líder de la Cámara se adjudicara las competencias del Ejecutivo ante la usurpación que, considera, hace Maduro de la presidencia. Les pido su presencia en las calles y un intangible, confianza, no en Juan Guaidó, confianza en ustedes, en que lo vamos a lograr, dijo el opositor en un mítin con miles de simpatizantes en el estado de Anzoategui, noreste. La mayoría de los líderes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, mantienen una posición de no interferencia en los asuntos venezolanos. Aunque repetida de continuo por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, la expresión vamos bien pareciera dar muchas largas a una pesadilla que ya se encamina a cumplir su cuarto mes entre marchas y concentraciones que van agotando a quienes desean, de una vez por todas, salir de la pesadilla que representa el régimen de Maduro para los venezolanos. Y en realidad resulta angustiante y asfixiante para cada persona que debe sobrevivir a las condiciones en las que se encuentra la patria de Bolívar luego de muchos años de improvisación en el ámbito económico y social que han ocasionado que la implementación de políticas públicas como tal puedan ser consideradas como inexistentes en el país. Sin embargo que el proceso va en cámara lenta el apoyo a Guaidó en el país se ha mantenido y hasta incrementado tal como se ha observado en las más recientes concentraciones convocadas por el presidente encargado de Venezuela.